Realmente muy orgullosa de la lista que hemos conformado, una lista que expresa experiencia, pero con personas de distintas trayectorias, no solo en la gestión pública, sino también en organizaciones de la sociedad civil, y que, bueno, expresa también lo que queremos de la ciudad que viene, queremos una Rosario y un proyecto mucho más abierto, donde para mí es un orgullo y un lujo que Susana Rueda, que viene de una trayectoria en medios, haya aceptado este desafío. Susana realmente aceptó asumarse, a poner el hombro a la ciudad que viene, dejando un lugar que construyó con mucho esfuerzo durante muchos años en los medios de la ciudad, y se suma gracias a su sensibilidad y a su compromiso social. Obvio que también me acompaña Enrique Esteves, que es el Secretario General del Partido Socialista, un joven de tan solo 35 años que viene trabajando por la ciudad desde el Consejo Municipal, y que, bueno, suma toda su capacidad política y su conocimiento de la ciudad de estos años. También Mónica Ferrero, que es una compañera que actualmente es directora del Distrito Norte, Villa Hortensia, también de muchos años de militancia, de la gestión pública. Alejandro Pastore, del GEN, que es un comerciante gastronómico, que ha participado históricamente en las instituciones de la ciudad, de la Asociación Autorario Gastronómica, que ha fundado Paseo Pellegrino, es el presidente, y es el vicepresidente de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto. También dirigentes que vienen de distintos recorridos, de clubes, del movimiento de organizaciones sociales, del recorrido gremial, de centros de estudiantes, de vecinales, del cooperativismo. Así que, una lista de lujo que nos llena de orgullo, y que va a representar esto que queremos para Rosario. ¿Qué perspectivas de aquí en adelante con las elecciones? Realmente estamos muy bien, muy entusiasmados, creo que estamos llevando a cada lugar de la ciudad nuestro mensaje de cuidar y proteger todo lo bueno que ha hecho esta gestión, en este momento, donde uno puede ver la experiencia de Rosario como una ciudad distinta, que ha logrado transformar la ciudad con el mejor sistema de salud público de Argentina, la ciudad de los espacios públicos. Bueno, estamos acá en este acuario que ha abierto un nuevo balcón al río Paraná, la ciudad que tiene la cultura como un ADN de la ciudad y de los rosarinos, la ciudad que ha modernizado el Estado, y hoy nos toca dar un nuevo salto, una nueva transformación, para llevar esa ciudad a un nuevo punto que la proyecte como ciudad dentro de 30 años, donde estamos trabajando fuertemente en el eje de la modernización del Estado, el eje de hacer de Rosario la ciudad más competitiva de Latinoamérica, y la ciudad de 24 horas, donde los rosarinos sientan que hay una ciudad y un Estado que los cuide y los protege las 24 horas del día. ¿Cuáles son los puntos más salientes para convencer al votante? Mirá, creo que son dos puntos fundamentales. Una, que tenemos que cuidar y proteger lo logrado, porque podemos ver que muchas veces con una decisión se pueden quitar o suprimir derechos, derechos que queríamos logrados y naturalizados. Susana lo explicaba muy bien, el derecho a la salud pública, la cultura, vemos lo que está pasando a nivel nacional, y yo siento que hay miles y miles de rosarinos y rosarinas que no quieren que Rosario retroceda, que no quieren que Rosario le pase lo que está viviendo hoy Argentina, y nos sentimos representando a esos rosarinos. Y por otro lado, animarnos a este gran salto para poner a Rosario en un lugar donde Rosario sea la ciudad que vuelva a marcar el rumbo de las gestiones locales del siglo XXI en la Argentina, y tenemos que recuperar esa Rosario. Pícer, ¿tiene una opinión acerca de lo que fue ayer la llegada del presidente al Club Río Negro? Porque hay integrantes del club que dijeron que se sintieron usados y que si hubiesen tenido la posibilidad, hubiesen hablado con el presidente de lo mucho que les cuesta poder pagar las tarifas. Estamos viviendo un momento muy difícil, donde nosotros, a diferencia de otras fuerzas políticas, lo que estamos haciendo es poner la cara y poner el cuerpo en cada lugar y en cada situación. Rosario es una ciudad que ha abrazado históricamente la diversidad, la diversidad de miradas, y hoy tenemos un desafío muy grande. Realmente la situación económica que están viviendo los rosarinos es muy dura, y hoy tenemos el desafío de que el Estado local dé un salto y se anime a ser el promotor y el que se anime a generar un desarrollo local distinto. Mi obsesión... Los clubes de barrio son un lugar de contención muy necesario. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con el Plan Abre, hace muy poquito estuvimos en Areda en una actividad de defensa de los clubes, de los clubes de barrio y de los clubes en general, que están viviendo un momento muy complejo, y nosotros en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, tenemos políticas públicas que los ayudan a trascentar ese camino, con la mitad de subsidio en las tarifas de energía eléctrica y agua, que es donde podemos trabajar nosotros desde el Estado provincial, con un acompañamiento muy fuerte del Plan Abre, donde estamos trabajando en la infraestructura de esos clubes de barrio, llevando también profes de educación física y un acompañamiento del Estado local para que esos clubes sigan sosteniendo esa actividad. Mi obsesión tiene que ver con generar un proceso de inclusión social que nos permita avanzar también con la inclusión, con el empleo, y voy a tener ese compromiso muy fuerte con la ciudad y los rosarinos. ¿En este sentido crees que la coyuntura nacional se va a ver reflejada en el resultado de las elecciones? Concretamente, Macri, ¿lo ayuda o lo perjudica, por ejemplo, a Roy? Mirá, me resulta difícil hablar de otras fuerzas políticas, sí, creo que es un momento donde tenemos que plantearle a los rosarinos que hay que revalorizar todo lo hecho, y yo entiendo que muchos puedan estar enojados con algunos temas nuestros, creo que hemos sido la única fuerza política que hicimos autocrítica en estos años, y que venimos dando un proceso de renovación muy fuerte. Bueno, en mi caso, en mi candidatura, soy la única candidata que nunca encabecé una lista a nada, es mi primera vez como candidata, y vengo de un recorrido con una experiencia, digo, tenemos el desafío de demostrar una propuesta nueva donde combinemos esto de la experiencia con la juventud. ¿No es fácil eso, hablar del pasado de los logros y mostrarse como la renovación? Sí, pero creo que tenemos mucho para mostrar. Rosario es una ciudad muy compleja y necesita gente preparada, porque está buena la renovación, pero la renovación tiene que venir dada de gente preparada, con una historia de compromiso y de lucha. En mi caso, vengo de una trayectoria, ingresé como pasante muy joven a la municipalidad, y he tenido distintas responsabilidades. Me tocó administrar como secretaria de Hacienda más de 10.000 millones de pesos del 2011 al 2015, y realmente ninguno de mis actos estuvo cuestionado u observado. Ese es un valor que a veces en Argentina se pierde de vista. Conozco mucho la ciudad, tengo un gran compromiso, mi historia me ha marcado en términos de reconocer y valorar todo lo que la ciudad ha gestionado, tanto en términos de lo social, como en términos de las políticas públicas, del espacio público, de las infraestructuras, y hoy tenemos el desafío de demostrar que se puede renovar desde adentro el socialismo y el frente pregresista. Y vamos a trabajar cada día en la gestión para que Rosario sea la ciudad, que haya logrado un paso más, no solo incluir con políticas sociales, sino incluir desde el trabajo y la producción.